Estamos en Chetumal, Quintana Roo, o sea, no es cualquier lugar, es la capital del estado de Quintana Roo, y es un lugar, que lo veníamos platicando en el camino, ¿verdad, don Tomás? Privilegiado, porque se respira una paz y una tranquilidad como en ningún otro rincón de este estado. Y yo estoy muy contento, don Tomás, porque finalmente pudimos realizar este programa de relatos de don Tomás con un servidor Jonathan Estrada, con un personaje, yo diría que es el sobreviviente de los Andes. Es un personaje que... Y eso que no comió carne humana. Y eso que no comió carne humana, pero pues casi, casi, ¿no? Es don Mario Villanueva de Madrid, exgobernador de Quintana Roo, un personaje del que todo mundo habla, y todo mundo seguramente va a hablar, aun cuando él, en un futuro, esperemos que sean muchos años, no se encuentre físicamente en Quintana Roo, en la tierra, en la tierra nuestra. ¿Verdad, don Tomás? Sí. Es un... desde luego es un momento muy especial. Estar con Mario, estar en su casa, estar... ¿Qué significa Mario? Mario... Don Mario significa... es un ícono de la política en el estado de Quintana Roo. Sin duda. Es de los exgobernadores el único líder de masas. Y es el gobernador que le tocó gestionar la transición del régimen de partido de estado al régimen de partidos. En su sexenio se armó la reforma política más avanzada del país en los estados. Justo a la mitad de su sexenio. Sí, a la mitad. Lo que hoy, lo que hoy vemos, lo que hay, como sea, con competencia y sin competencia, todo empezó con la reforma política de 1996. Y... y don Mario es una persona de la que se puede criticar, se puede... Gracias. 12 de marzo, o sea, es... los dan 3 y marzo es el tercer mes del año. Así es. Entonces, don Mario Villanueva Madrid, muchísimas gracias por recibir a Relatos Don Tomás, a Cancuncha, en el Contrapunto Noticias, aquí en su casa. Salud. Hombre, agradecidísimo a ustedes por esta deferencia que me hacen. Para mí es un gusto, Jonathan. Don Tomás es un amigo de muchos años, de los supervivientes de nuestras aventuras en la política y en el trabajo político para el desarrollo del Estado. Y pues tú eres un gran amigo que tienes una... pues una experiencia muy importante, pasión de información, que en este caso, en el programa que están realizando, me parece sumamente importante. No porque me visten a mí, sino por la forma que están orientando algo que decía don Tomás. Que aquellos que todavía están vivos den su testimonio de lo que hicieron conforme a lo que en su momento vieron y que decían que se tenía que hacer con sus aciertos y sus errores. Y eso lo han venido recogiendo y por eso yo felicito esta iniciativa de este programa. Gracias, muchas gracias. Pues nosotros podemos pasarnos el día hablando de Mario Villanueva, pero yo quisiera que Mario Villanueva hablara de él mismo, de su gobierno. Y creo que la primera pregunta que cabe es, ¿de qué se arrepiente Mario Villanueva? Como gobernante de Quintana Roo, lo que hizo y lo que dejó de hacer, ¿de qué se arrepiente? Pues bueno, tuve errores, desaciertos. Arrepentirme en sí, pues no puedo decirle que pude haber hecho más. Estoy en una condición difícil, como saben, por diferencias que tuve con el presidente. Esto me llevó a algo que nunca pensé, a darme cárcel como un castigo inmerecido, porque se ha demostrado mi inocencia claramente. Pero... Pero fue un error político lo que lo llevó a donde está. Sí, pero fue un error meditado. O sea, yo decidí cometer ese error. Me opuse al presidente, Zedillo, porque de otra manera yo no hubiera logrado hacer muchas cosas. Y es que ahorita las comentamos. Pero quiero llegar al porqué de un posible arrepentimiento. Bueno, sería por el sufrimiento que... Cuando llegué a este lugar, a esta casa, en junio del año pasado, pues después de que me recibieron mis hijos, mi esposa, me quedé, fue cuando comimos huevito con frijol, que luego mi hijo Mario sacó ahí la foto, y se volvió viral. Desvelado como soy, después de que mi esposa se fue a dormir a las 12 de la noche, un poco después, subí, abrí la puerta de la recámara, y fue un impacto muy fuerte para mí. Ver a mi esposa acostada sola, y me vino la memoria que había vivido sola más de 20 años, luchando por apoyarme, por apoyar a mis hijos, y esperándome sola en esta casa. No había nadie más. Y eso, pues me llevó a decir, bueno, ¿por qué lo hice? Pero también, cuando yo decidí enfrentarme al presidente, o más no, mandarlo al cuerpo, pues yo dije, bueno, es una indisciplina política. Hablas del Ernesto Cedillo, ¿no? Sí, el doctor Ernesto Cedillo, y les puedo decir ¿por qué razón llegué a decir, bueno, si no hago nada, va a estar tranquilo y contento, pero en verdad, vale la pena que yo no haga nada. Cuando yo termine de gobernar, yo me retiro. Yo no quería seguir en esto. Soy una especie, tal vez rara, de político. Les dice, ya fui gobernador, que sigan su camino otros, yo me voy a la vida privada a trabajar, y me olvido de estar buscando políticos, ¿no? Pero en el ejercicio del poder, por eso venía esa pregunta, porque... Salud. Si algo la gente se pregunta, obviamente la clase política es la más interesada en eso, si algo se pregunta la gente es ¿de qué se arrepiente Mario Villanueva? Porque la historia marca que hubo muchos excesos, ¿no? Y tal vez en alguna ocasión o varias, Mario Villanueva tuvo que pedir disculpas, ¿no? Bueno, pues yo quisiera que me marcaran todos los excesos, porque no fueron tantos. No. No. Yo tenía un carácter fuerte. Sí. Pero la verdad para mí, era, bueno, parte de mi personalidad, pero una forma de gobierno que pudiera dar resultados. Un gobernante fuerte para que la población confiara en el gobierno. Sin duda. Porque, bueno, no hablemos del pasado, pero... No, es que no se trata del pasado. En la medida que al gobernador se le respeta, el gobernador respeta y puede haber una comunión entre sociedad y gobierno. Bueno, ahora voy a esto. Tal vez debiera arrepentirme de... Por mi familia de que lo que hice provocó toda esta separación de tantos años y tanto sufrimiento y la pérdida de tanto patrimonio. Pero ya está hecho. Y tal vez lo volvería a hacer. Porque hubieron logros que de otra manera no se tendrían. Y no quiero estar hablando bien de mí, pero les puedo decir cuáles. Es parte de... O sea, yo estoy convencido de que Mario Villanueva tuvo muchos aciertos, obviamente, ¿no? Y es un exgobernador que todavía mantiene el cariño de mucha gente a la que benefició. Lo que pasa es que ese juicio sobre mí de tantos... ¿Cómo dijiste? Perdón. Excesos. Excesos que cometí. Pues, creo que es relativo. Ahorita platico algo de lo que me arrepiento. ¿Cómo no? Pero han dicho que maté gente. Yo no maté nunca a nadie. Nunca nadie puede decir... Son mitos, rumores. Nunca puse a seguridad pública en contra de la ciudadanía. O para resolver problemas de gobierno. No, como lo hiciera Hendricks que hasta metió a la policía en el Congreso del Estado. No. Yo lo resolvía todo directamente en casos de conflicto fuerte. Desde luego que afectaba a algunas personas. Pero no puedo arrepentirme de ello porque también era una estrategia. Miren. Yo soy el gobernador. Tú estás cometiendo algunos actos que pueden hacer daño o generar la alteración de la paz. Entonces, yo personalmente te llamo y te digo, oye, esto, pues no está bien. Mira, no está bien por esto, esto, esto. Convénceme de que está bien. Y finalmente yo trato de convencer que no está bien. Y te digo, oye, no puedo apoyarte en esto. Mejor busco otra manera de apoyarte. Y, pues si la persona era necia, le tenía que decir, bueno, ok, pues entonces nos vamos a pelear tú y yo. Era un diálogo que ya no existe entre gobernante y la clase política, ¿no? Mario Villanueva tenía esa capacidad de mandarte llamar y sentarte y platicar contigo y decirte lo que no estaba de acuerdo. Sí. Yo recuerdo con Mario Villanueva que tenía liderazgo. Solo aquellos que tienen liderazgo pueden establecer modelos de comunicación de aquí para allá. El que no es líder, pues simplemente no establece la comunicación y toma su decisión en lo callado. Pero Mario Villanueva, sí, daba la cara, te decía las cosas en la cara y buscaba ese juego. Bueno, de ahí se agarró el propietario de la Colosio, ¿no, Rangel? Pues sí. Te lo grabó y todo. No, eso fue inventado. ¿Fue inventado? Pues claro. ¿Cómo le voy yo a decir a una persona? Mis enemigos los echo al mar. Algo así dijo. Algo así. Mejor lo echaba al mar y ni se hubiera enterado. Yo mis asuntos los arreglo en el fondo del mar. No, hombre. Eso fue inventado. Lo que pasa es que es una historia más larga. De las pocas veces que yo vi a Pedro Joaquín Gobernador enojado en serio, fue por ese problema de Rangel Castelazo, de la invasión de un terreno del fondo legal que pertenecía al gobierno del Estado y que por amparo él quería que ese terreno se le diera a su esposa Ophelia González Witt porque traía un título de la reforma agraria a nombre de su esposa. No puede haber un título de reforma agraria sobre un fondo legal que es propiedad de un gobierno de un Estado, donde sea. Entonces se traía ese conflicto desde mucho tiempo atrás. Cuando yo llego, pues continúo el conflicto, pero le echo ganas en lo jurídico. Pongo gente que lo pelea en serio. Pero teníamos un problema. Había un amparo que impedía que el gobierno del Estado se metiera en ese lugar. Y teníamos que esperar que caminara el asunto, que lo ganáramos. Se da la invasión, ¿no? Pero la verdad, yo lo hice. Porque yo me comprometí a reordenar el crecimiento urbano en Sotó, Cancún, Playa del Carmen, incluso un pedazo de Isla Mujeres, Cozumel, Chetumal. Y, pues, ¿qué fue lo que hice? Llamé a los líderes que estaban adentro de la invasión, todo ahí. Claro. Casas, casi casuchas por todos lados, todo desordenado. Y les dije, no puedo hacer nada por ustedes como gobernador, pero ustedes lo pueden hacer por sí mismos. ¿Cómo? Es que ustedes lo van a hacer. Yo me encargo. Van a tener la asesoría para el trazo urbano, trazo de todo lo necesario. Van a ver el dinero para ellos, pero no lo va a dar el gobierno, lo van a dar ustedes. Y me busqué la manera de que ellos hicieran todo, y fue lo que endiabló, enojó a Rangel Castelazo. ¿Por qué uno va a permitir que esos terrenos siguieran olvidados ahí, con la gente desperdigada dentro del monte? Pues yo les dije, háganlo ustedes, van a tener asesoría, yo me encargo, y el dinero que se requiera, yo me encargo, pero no va a ser el gobierno del Estado. Así yo no violaba el amparo. Claro. Y ya estaba invadida el área. Lo que hice fue reordenarla. Y ampliar, ¿no?, la invasión. Y vengan, sí, y vengan todos los que quieran. Ese fue el gran enojo. Entonces, yo le mandé a decir a Rangel que si quería fuera a platicar conmigo. Y fue. Y le dije, usted sabe que está mal, pero bueno, yo no tengo nada que ver en esa invasión. Desde luego que acepto que sí tenía, pero nadie me lo podía probar, ni puede probármelo. Pero yo no podía dejar abandonar a esa gente. Claro. Entonces, luego sale la... ¿Quieres cerveza, eh? Sí, ahorita. Luego sale ahí la grabación, me acuerdo que con Ricardo Rocha, el periodista. Sí, con Ricardo Rocha. Yo diciendo en un audio, de que mis enemigos los acabo con en el fondo del mar. Pues la verdad es que es absurdo. Si checaran, no era mi voz. Era una voz así como tenebrosona. Y además, su voz es muy fácil de imitar. Eso hay que decirlo. Entonces, lo curioso es que, pues pensemos prácticamente. Pues si él me estorbaba y así resolvía todo, pues lo echaba al fondo del mar y me hubieran enterado. O sea, estaba fácil. Nunca hubo un desaparecido en mi gobierno. Los muertos, como los que hay ahora en mi gobierno, los puedo contar. Dos en Carlos Amadrazo, dos en la laguna de Nichucté, y no me acuerdo si fue uno o dos en un pozo, una noria, pozo a cielo abierto, Don León Avicari, de, en todo un sexenio. Y también ahí hice algo para tratar de que se controlara. Yo tenía una estrategia muy difícil para muchos, pero me funcionaba. Un ejemplo. La Secretaría del Transporte y la Croc querían poner un sindicato de taxistas. Y ya habían, este, incluso mandado a a pintar vehículos como taxis. Y yo los paré en seco. La Croc, no voy a hablar de quién estaba atrás, porque luego hablamos de él. Pero... Ya lo entrevistamos, por cierto. Me vinieron a ver dos altos dirigentes del Sindicato Nacional del Transporte de la Croc. Les voy a decir el ejemplo de cómo actuaba yo. Por lo que dicen que era yo autoritario. No, yo dialogaba. Pero si no se puede, les decía, pues órale. Gracias. Pero nunca tuve que afectar a nadie a fondo. Miren, llegan a verme y me dicen, tenemos derecho, la ley nos lo permite. Pues tienen razones. La libertad de asociación. Solo que aquí, desde que empezó el gobierno con Martínez Ross, ya en el Estado, luego con Pedro Joaquín, Miguel Borges, tenemos acuerdos entre organizaciones. Ustedes tienen tales tipos de transporte, los del PRI tal tipo, en fin. Pero si ustedes entran a un sindicato, se va a acabar la paz de Cancún. Claro. Por lo que se dio a final de cuentas, ¿no? Yo les ofrezco otras cosas a cambio. Pídanme otra cosa y se las doy. La verdad, no se iban con manos vacías del arreglo. Que era parte de su estilo también, negociaba. Y mira, líderes de ese tiempo, que yo fui duro con ellos, siguen siendo mis amigos. Pero pues, ¿qué pasó con ellos? Dijeron, no, es que lo vamos a hacer. Dije, miren, estaba yo parado frente a mi escritorio y ellos enfrente en Palacio Gobierno. Miren, ya les dije que no se debe hacer. Pero es que la ley, yo dije, pues sí, le dije, pero Quintana Roo tiene una forma especial de resolver las cosas. Y ya que mencionan la croc, este, digo, no puedo dejar el tema a un lado, ¿no? ¿Cuál fue el problema con Salvador Ramos? Ahorita voy, nomás te digo cómo actuó Mario Villanueva. Le dije, bueno, entonces ustedes van a hacerlo. Sí, me dijo. Ok, les dije, les ofrezco dos cosas. Aquí está mi mano de amigo y buscamos algo que les pueda satisfacer, pero eso no. Y si ustedes no quieren, pues nos damos en la madre ustedes y yo, como quieran. Y el que venía al frente me dijo, de amigo, señor gobernador, se acabó el problema. Eso funcionaba y no llegábamos al conflicto y mantuvimos la paz. Los taxistas también crearon problemas. un día me hicieron favor porque ellos manejaban tránsito. Sí, claro. Y Cancún lo tenían todo a su favor y ellos dirigían todo y me hicieron un plantón frente a la Tulum. Entonces, me la pusieron fácil. Lo que necesitaba es una provocación, nada más. cerré por adelante y por atrás y mandé un policía y un chofer a cada unidad que estaba en el plantón. Vámonos. El policía se llevaba aquel a los separos y el chofer se llevaba el vehículo al corralón. Se llevaron todos y lo mandé. Ah, la calaca que sigue siendo mi amigo, no sé ni dónde ando. Luis Cervera. ¿Es la calaca? No lo sé. Luis Cervera. Él luego platicaba con orgullo que yo no lo pude detener porque ni lo quería detener porque pues él no estaba ahí enfrente y yo nomás lo mandé a buscar. Díganle que quiero hablar con él para decirle, mira, a partir de ahora se respeta a la autoridad. Eso lo busqué siempre, respeto a la autoridad. Entonces, pero él salió por atrás del patio y se salió a Mérida y siempre lo hice hasta burlándose. Conmigo no pudo el gobernador. Pero, pero en mi cuate. ¿Pero qué pasó? Con quien sí pudiese fue con Salvador Ramos y quiero ser decisivo en ese punto porque... ¿Quién hablamos del tema? Vamos a hablar de muchos temas pero, pero, tocó el tema de la croc. Yo, dentro de mi memoria histórica, tengo presente que pudo derrocar a un dirigente sindical que era muy poderoso. Sí. Me refiero a Salvador Ramos Bustamantes y después lo intentó también con Isidro Santamán. Usted. No. Bueno. No me metí en eso. Yo... Pero ahorita les digo. Yo lo que sé, o sea, usted va a contar su verdad histórica y yo cuento lo que sé nada más. Lo que me han contado y lo que yo de alguna manera viví porque a mí me tocó estar cuando el vikingo cierra la avenida Yaxilán y que dicen que hasta salió por la ventana Virginia Betanzos ¿no? Que era diputada federal. No, no es cierto. Pero finalmente se derrocó a Salvador Ramos. O sea, lo quitaron de la croc y a Isidro Santamaría no pudieron. Pues es que yo nunca quise quitar a Isidro. Si eran mis cuates. ¿Saben quién era un gran amigo mío? Don Fidel Velázquez. ¿Cómo no? Yo no sé por qué ese señor me agarró tanto cariño desde que yo era secretario de gobierno con Pedro Joaquín. O sí sé, los de la CTM le hablaban bien de mí. O sea, y ese señor... ¿Estaba en Nereo en ese entonces? Nereo estuvo creo que después. No recuerdo, pero yo me entendí con Nereo. Me entendí con todos ellos. ¿Cómo no? Y con Santamaría yo me llevaba re bien. Nunca tuve problemas con él. Nunca. ¿Pero lo metiste a la cárcel? A Santamaría no. Sí. Cuando Rafael Larilar era presidente municipal entraron a la cárcel Isidro Santamaría y Pedro Reyes que era regidor Pedro Reyes. Yo no los metí a la cárcel. ¿Y usted era gobernador? No los metí a la cárcel. Ellos tenían sus propios problemas igual que Salvador. Yo no necesitaba meterlos a la cárcel si me llevaba bien con ellos. Bueno, es que ellos lo dijeron en su momento que era una cuestión política y que Mario Villanueva iba a decir que los estaban fregando. Santamaría y... No, hombre. De veras, para mí es nuevo lo que comenté. Sí, ellos... Y Pedro Reyes. Pedro Reyes y Isidro Santamaría fueron encarcelados durante el trienio de Rafael Lara y Lara. ¿Todavía era usted gobernador? No, pues claro que sí. Fue el segundo... El segundo alcalde de Cancún en su sexenio. El segundo trienio mío. Yo no recuerdo, pero lo que sí recuerdo bien es que yo no tuve que ver. Un asunto de computación, porque ellos vendían computadores. Ellos traían sus propios problemas igual que Salvador. Sí. No, no, no. En verdad no lo necesitaba. El único caso que yo sí, yo encarcelé personas y del que sí me arrepiento es haber encarcelado a Arturo Contreras, a este... Fernando Vargas. Jorge Rodríguez Carrillo. Jorge Rodríguez. Pero ese asunto iba más allá. Había de hecho una lucha de poder y un intento de encarcelarme a mí cuando yo era senador. Este es una historia más larga. Por el tema de Cancún, ¿no? En parte sí. Es que yo llevo... Arturo Contreras fue su interino. Sí. Cuando usted era presidente municipal de Cancún y se va como candidato a senador y llega a ser senador, se queda Arturo Contreras. Sí, así es. Y por ahí había cuestiones de que... No había ni un conflicto. No había conflicto. No. Yo la verdad recibía, aprecié el sentir de los cancunenses y cuando yo veo que no hay otra y digo no hay otra porque yo no quería ser senador pero Colosio se empeñó en ello y es otra historia. Entonces puedo platicar cómo fue. Por lo que les digo que traigo demasiado que contar. Para 20 programas. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Entonces pues el cabildo entra en sesión y pues yo era presidente municipal del PRI mi jefe era el gobernador Miguel Borges. ¿Cómo no? Entonces yo dije pues lo ideal es promover un cancunense a los chetumareños ya no nos quieren en Cancún. Eso es lo que yo pensaba. Entonces hablé con el cabildo querían a Rafa Lara. Entonces me vengo en el avión el gobierno me tenía prestado un avión gobierno del estado un bimotor me vengo en él a ver al gobernador y le digo al gobernador Borges mira lo que quiere el cabildo y pues lo que quiere la gente cancunense es un cancunense y pues la cuestión es Rafa Lara. La propuesta y me dijo no Barturo Contreras pero mira le dije le di mis puntos de vista y me dijo Barturo Contreras ok yo era el hacedor tenía el cabildo en sesión permanente con la disposición que no se salieran de la sala de cabildos yo voy y regreso y les traigo la solución me acuerdo mucho porque fue memorable voy a medianoche de regreso en el avión y aquí rumbo por calderitas se viene una tormenta que yo pensé que se caía el condenado avión hasta dije para qué carambas vino pero bueno llegué a Cancun y fue un cohete convencerlos pero era la disposición del gobernador era el estilo de gobierno y finalmente los regidores me aceptaron que fuera Contreras claro ya tomó posesión y demás y luego le dije a Arturo le dije Arturo lo conozco desde niño en los tiempos era es más joven que yo era Arturito el actual secretario de gobierno por cierto sí un gran amigo mío pero le dije mira Arturo me voy de senador porque de candidato voy a ser senador y dice que eso me da la oportunidad de ser aspirante al gobierno del estado pero tú al llegar aquí automáticamente eres aspirante al gobierno del estado hagamos un trato vamos a jalar juntos tú me cuidas yo te cuido el que le vaya bien pues apoya al otro ese es mi estilo a pesar de que soy duro y eso lo reconozco y pues así fue no y muy muy inteligente o sea porque das la pauta a que se te unan y el que no se quiere unir pero es que además mira Jonathan es absurdo pensar yo quiero ser gobernador y lo puedo ser no en nuestro sistema no era así igual que ahorita con Morena nuestro sistema era el presidente decide yo ni conocía al presidente pero era muy amigo del cuñado ¿quién? de Luis Llanes de la Barrera no tampoco tampoco no es que es una historia que me han inventado mucho por eso le pregunto porque son cosas que se dicen y usted tiene la oportunidad de decir si sí o si no ¿verdad? para eso son esos programas precisamente yo tuve buena relación yo tuve buena relación con ellos desde con el doctor Borges que me invitó cuando íbamos al informe de Salinas me invitó alguna vez a casa de Luis Llanes y Adriana la hermana la hermana de Carlos Salinas y sí me estoy saliendo un poco pero ellos ya que llevo al gobierno me buscan llevamos buena relación pero quiero dejar claro todas las inversiones que hizo Luis Llanes en Cancún fraccionamientos abandonados ustedes tal vez una plaza yo no tuve nada que ver eso fue anterior a mi gobierno no fue en su gobierno como presidente municipal de Cancún ni siquiera como presidente municipal yo no tuve nada que ver en eso ok y tanto y llego a gobernador y yo recibo de un recado de un amigo que me dice de parte que el presidente Salinas nada con Luis Llanes de la Barrera nada y con mayor razón pero todos los fraccionamientos y la plaza ya estaban hechos desde antes sí porque digo yo yo históricamente me enteré y de hecho lo llegué a publicar en los inicios de Contrapunto precisamente hace el 8 de abril cumplimos 20 años cuando empecé con la revista llegué a publicar hice una publicación sobre la región 90 91 perdón la 91 cuando vienen las demandas Mario Villanueva era presidente municipal Joaquín Henry era procurador de justicia del estado y la gente que iba a poner su denuncia a la procuraduría no los dejaban los mandaban a la Profeco por un asunto de fraude que sí tenía que ser obviamente en la procuraduría entonces bueno de ahí surge la idea o mejor dicho el rumor de que el favor que le hacen a Luis Llanes de la Barrera fue lo que sí pica bastante fue lo que le dio la pauta a padrinarlos a usted y a Henry para que uno sea diputado federal y el otro senador no tuvieron absolutamente nada que ver no y el presidente no quería que su cuñado se metiera en más negocios porque lo había metido en un problema muy sano yo solo tuve un hacedor de mi camino político que se llamó Luis Donaldo Colón a él le debo haber sido presidente municipal en Cancún a él le debo haber sido senador y a él le debo haber sido gobernador aunque yo no conocía al presidente Salinas más que como senador en algún acto que salud va salud a ser presidente pero no tenía ninguna relación con él y dicen que por eso también tenía cierto celo Ernesto Zedillo ¿no? porque usted era colosista eso es totalmente cierto y les puedo contar la historia me acuerdo un día tenía yo mi despacho de la foto de Colosio era mi amigo le debía todo eso él me echó el ojo y dijo este lo quiero digo interpretado de mi manera y él condujo mi camino entonces me acuerdo una vez llegaron unas gentes del doctor Zedillo y vieron la foto vieron Mario baja eso presidente no puede ver eso quítalo haciendo un paréntesis en la campaña de Colosio el coordinador general era Zedillo me manda él su gente que viene a organizar la gira de Colosio en Quintana Roo y pues para pronto hacemos todo el plan y demás a los dos días llega otra gente directa a Colosio y dice manda la chingada todo eso la coges con nosotros a Colosio digo a Zedillo lo tenían así a un lado ahí la personalidad de Zedillo es lo que resulta interesante que por qué este hombre actuaba con tanto rencor y maldad porque lo que yo hice pues no es para tanto o cuando menos no es para tanta cárcel para todo el castigo que quieran pero no así pero no solo fui yo hace unos días vino un amigo que venía con Palazuelos que es mi amigo que por cierto me decían usted anda con Palazuelos cuando salió la foto le decían no es así pero bueno me traía un saludo Rubén Figueroa Rubén era así con Zedillo y Zedillo los truena como gobernador le arman el caso Aguas Blancas en Guerrero Silvia Hernández y Rubén era de Colosio Silvia Hernández era colosista secretaria de turismo el día que la corren ni siquiera le dijeron nada solo llegó a este como se llama Villarreal que fue jefe de gobierno en la Ciudad de México en el DF llegó con una persona y le dijeron con permiso a su casa era había igual pasó con con Robledo el papá del actual director del INSS lo de Zue Robledo de Zue Robledo Zue Zue perdón lo bajó del caballo siendo gobernador de Oaxaca era una cuestión yo digo muy difícil tengo una historia sobre su personalidad entre muchas otras a los pocos días de que está de presidente Zedillo este decidimos hacer una reunión con él oiganme nada más los gobernadores cercanos a él y pues ahí vamos nos reunimos en casa de Rubén Figueroa en la Ciudad de México y éramos creo que 12 o 13 creo que éramos y bueno y unos días antes habían detenido a el hermano Salinas a Raúl Salinas entonces pues estábamos con la inquietud de por qué qué pasó y acordamos que Rubén le preguntara ya llega Zedillo estamos en la mesa en forma de U aquí está Zedillo aquí Rubén y Rubén dice señor presidente ya señor presidente porque antes nos hablábamos de tú con él ahora ya no le dice los pues todos sus amigos y yo queremos saber algo qué fue lo que pasó con Raúl Salinas fue automático lo siguiente es hijo de la chingada ahí lo voy a dejar y lo voy a enjuiciar y nos quedamos cuadrados claro porque qué le tocaba al presidente era decir fue detenido tocaba bajo investigación como darle un pinchazo con una aguja y eso traía un mendigo odio contra Raúl ahí lo mostró en sus rostros y en la forma en que se comportó y que se le olvidó de las formas era decir lo detuvieron lo andan investigando no sé vamos a ver qué pasa y si me explico cómo no pero traía un conflicto no sé si lo estoy perdiendo no vamos perfecto mejor guíenme vamos perfecto yo quiero contextualizar lo que Mario Villanueva nos está contando en qué contexto se está dando este juego político 1989 se cae la unión soviética el mundo se vuelve unipolar 1990 se genera el consenso de Washington y deciden los poderes de la tierra a partir de hoy los mercados mandan la política baja los estados dejan de tener el poder que tenían en ese escenario nosotros teníamos un doble choque estábamos tratando de superar la fase de partido de estado para entrar al régimen de partidos y teníamos encima encima el consenso de Washington que estaba obligando a todos los estados nacionales a poner todo en manos de los empresarios en ese escenario en ese escenario nos desenvolvíamos todos los políticos y se desenvolvía Mario Villanueva como gobernador del estado en ese escenario para entender para entender cuál era la posición del entonces presidente de la república Ernesto Cerillo y cómo se fue armando esa contradicción como un gobernador del estado yo nada más quiero decir que Ernesto Cerillo ahora es un alto funcionario de una ferroviaria no le va súper bien de la república de la república de la república Gracias.